Durango tiene las condiciones necesarias de conectividad, infraestructura y laborales para que empresas automotrices busquen en la entidad un aliado para potencializar su industria. Así lo afirmó el gobernador del estado, José Rosa Saizpuro Torres, luego de reunirse con miembros de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AMIA, en la Ciudad de México. Porque tenemos sobre todo la infraestructura, porque tenemos la mano de obra, porque tenemos la educación que día con día la vamos vinculando más a las necesidades de carácter laboral, de carácter productivo, somos un estado que en materia laboral también hay una estabilidad muy importante. El titular del Ejecutivo señaló que al mes de septiembre, Durango registra 244.757 empleos directos de acuerdo a cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que demuestra la confianza de empresas nacionales e internacionales en el estado y que se traduce en el crecimiento de las exportaciones, como explicó el secretario de Desarrollo Económico, Ramón Tomás Dávila Flores. Durango ha crecido en el último año en forma importante de exportación. En el último trimestre tuvimos 553 millones de dólares trimestrales, con un crecimiento del 20% y principalmente uno de los factores que más impulso tuvo, la parte de transporte que incluye la industria automotriz. Por su parte, Eduardo Solís Sánchez, presidente de la AMIA, por las siglas de la Asociación de Ensambladores, apuntó que Durango siempre es un fuerte competidor junto a otras entidades, para que empresas extranjeras del ramo automotriz lo consideren para establecer sus marcas. Es porque pasa una serie de pruebas, de elementos, que hacen a la decisión de las marcas. Y tiene que ver con infraestructura, y tiene que ver con el tema educativo, y tiene que ver, bueno, hasta con el ambiente de negocios, como lo decía. Durango, claro que lo tiene. Este señor gobernador es productor, hay gobernadores que no lo son, así hay que decirlo. Bueno, para las marcas es fundamental, porque le dices, hasta arriba hay el compromiso.